Buenas tardes, nosotros le vamos a hablar sobre el consumo y uso de energía en el cuerpo humano. El equipo está integrado por Seary Valenzuela, María Dolores, Sánchez Aragón, José María Cruz y su servidor Torres Calderón, Omar David. Como definición, tenemos que la energía es el combustible que el cuerpo humano necesita para vivir y ser productivo. Todos los procesos que realizan en las células y los tejidos producen y requieren de la energía para llevarse a cabo. Su función es que el cuerpo gasta al día el 70% de la energía en respirar, bombear sangre y pensar y digerir. El cuerpo gasta al día entre el 60 y el 70% de la energía total en respirar, bombear sangre, pensar y dirigir, lo que supone un gasto diario de unas 1.400 kilocalorías. El organismo humano utiliza la energía para muchos propósitos, por ejemplo, caminar, correr, moverse, respirar, crecer, madurar los tejidos, producir leche materna y mantener los tejidos sanos. La energía necesaria para vivir se obtiene de los alimentos. Las necesidades de energía, por lo tanto, estarán satisfechas cuando el consumo de alimentos es adecuado para mantener un buen desarrollo del cuerpo y una actividad física que le permita mantenerse saludable. Así como existen medidas de peso y de volumen en la nutrición, hay una unidad para medir la energía, que es la caloría, así como está entre paréntesis, es su aparición. Como ejemplo, dice que el cuerpo humano, los alimentos son transformados en sustancias nutritivas. Este proceso produce energía, que es el que utiliza el cuerpo para afectuar todas sus funciones. La cantidad de energía que produce cada alimento varía según su composición. Por ejemplo, un vaso de leche íntegra tiene 159 calorías, mientras que una naranja tiene 50 calorías. También vamos a presentar el equilibrio energético, que el ser humano debe mantener un equilibrio o balance entre la energía que obtiene a través de los alimentos y la energía que gasta. Esto se conoce como un equilibrio energético. Cuando hablamos de los alimentos y fuentes de energía, todos los alimentos son fuente de energía, pero unos contienen más energía que otros. Los carbohidratos y las proteínas aportan 4 calorías y las grasas nuevas calorías. Si la energía que proviene de los carbohidratos y las grasas es baja con relación a las necesidades de cada individuo, entonces el organismo utilizará la energía que genera las proteínas para cubrir esas necesidades con la consecuente disminución en el aprovechamiento de las proteínas para la formación de tejidos o músculos. En el caso de los carbohidratos y los carbohidratos y los carbohidratos, la necesidad de las necesidades de cada individuo, pues la necesidad de esta energía para definir o calcular el requerimiento de energía de un individuo, se debe considerar diferentes aspectos como sexo, edad, estatura, estado fisiológico, esto sería niñez, embarazo o lactancia. El clima y la actividad física que desarrolla la persona, la cual incluye el tipo de trabajo que realiza. Como por ejemplo, aquí está esta imagen que representa el consumo de energía, tanto en gasto de energía en personas de estado nutricional, estado de sobrepeso o obesidad, bajo peso y desnutrición. Gracias. Gracias.